Buenas a todos chavales, aquí en el sitio comentando un nuevo gameplay, esta vez de rebota rebota, es un inmensorable y bueno, no quiero centrarme en el gameplay, sino lo que quería deciros es que a ver si ustedes sabíais algo de lo que les voy a contar ahora bueno, lo que les voy a contar es lo de partners y demás esta tarde estuve visitando un par de canales de RPM Network y en uno de ellos salía como salía a ser partners, sabes como para ir a la RPM Network y entrar y mandar la solicitud a ver si puede ser partner con ellos o no yo entré, se la mandé y me salió como que sí, como que sí podía ser con ellos, me pareció un poco raro pero en fin yo lo que quería deciros es, cuando yo le mandé, bueno le mandé, rellene los datos se puede decir pues me salía que yo después de eso lo único que tenía que esperar era que me mandaran un email y ya después de eso ya tenía que rellenar como unos datos para después ya empezar a monetizar mis vídeos lo que quería preguntaros es que para monetizar mis vídeos si tengo que hacer mayor de 18, si lo puedo cobrar a tus padres, yo eso porque es que no tengo ni puta idea porque yo de lo del partner y eso no me entero mucho y era eso porque es que no tengo ni idea y me salió como que sí, yo como que sí podía ser partner con ellos lo único que era, era tener, esperar la, como la segunda aprobación para, para sí, a ver si ya entro y demás pues bueno, era eso y quien sepa pues que me manden un mensaje privado o comente por aquí o me diga por aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!